Este es un mensaje especial. Con un retraso de 805 días, el pasado viernes la gobernadora Claudia Pavlovich publicó la convocatoria para nombrar a los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, mejor conocido como Iztay. Es un tema un tanto especializado, pero su potencial para tener una democracia más eficaz, una rendición de cuentas más eficiente y un contrapeso al ejercicio de gobierno es enorme. Y sobre todo, utilizado correctamente es un instrumento esencial en el combate a la corrupción. Por eso en 60 segundos hemos tomado la decisión de transparentar mediante el criterio de máxima promocionalidad el proceso recién iniciado para el nombramiento de los nuevos comisionados, que estarán 5, 6 y 7 años en sus cargos. ¿Cómo lo haremos? Nos inscribiremos en el proceso como aspirantes a una de esas posiciones. En las próximas entregas iremos informando sobre este proceso. Muchas gracias. Saludos.